Transmisión en vivo desde Santa Fe, capital, la capital de la confía para ustedes. Cómo me quita su ropa al diana, me casi me voy a matar en la cama, si mi cuerpo parece un poema, tiene su boca del pan que me quema, ya no resiste mi piel en ese agua, que ella despide cuando me coloco a alguien, pierde mi sangre y a veces da miedo, una niña en salvaje, para devorar mi cuerpo. Cómo me gusta, me loco, me llame tocar, me va cerrando mi cuerpo, ya me retiro, me quitan el hielo, La mamacita de su familia La suelta mirada en la cara Mi bello cuerpo parece un tema Tiene su boca en el tema Ella no resiste a mi piel ese aroma Aunque ella me pide cuando me pulsa Tiene mi sangre y a veces la miedo Como un animal salva Que me muere Le ponemos pimienta ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos! Te voy a contar la historia De una niña que es muy fea Hasta el buco se asustó Cuando la miro de cerca No se sabe cuando ríe No se sabe cuando llora Pero lo que a mí me duele Cuando se asustó Y me vuelve el niño El monito de la selva El boludo de mi amigo No se sabe cuando llora Y me vuelve el niño ¡Dale! 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 Tócale una cumbia Que el monito de la selva Tíre una banana Sácale la banana Del monito de la selva Tócale una cumbia Del monito de la selva Tócale una banana Sácale la banana Del monito de la selva ¡Dale! 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 Gracias.